Los tres chanchitos, los tres chanchitos, si se me lo pueden decir. Le cuento, señor, vamos a... La Maratón Nacional de Lectura es abierta, hay más de 13.270 instituciones en todo el país que hoy están leyendo junto a sus hijos. Y por otro lado, aquí en el zoológico, en esta casa especial, vendrán 10 escuelas, que es todo lo que nos podemos, pero nuestro alma está con todas las escuelas e instituciones que en el interior, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, están haciendo la Maratón. Nuestra convocatoria es a todas las instituciones del país, sean escuelas, hospitales, bibliotecas, centros comunitarios que se sumen a leer. Y este año, con gran felicidad, pudimos abrir también la Maratón a las Familias. Y hay 23.000 personas que esta noche estarán o a la tarde o a la mañana leyendo en casa. Somos amigos de las pantallas, queremos que los chicos lean independientemente del soporte. Pero desde ya, la Fundación tiene programas educativos, ha abierto 2.700 espacios de lectura desde sus inicios, con libros nuevos, ha distribuido 1.900.000 libros, ha trabajado en más de 2.500 localidades. O sea que sí, todos los días, durante todo el año, la Fundación trabaja junto a los maestros. Acá en el zoológico tendremos primero un acto, gracias a los tititeros del Teatro General San Martín, que nos acompañarán, y luego haber 36 postas de lectura, en donde los chicos encontrarán a narradores, autores, ilustradores, una fiesta de la lectura. La verdad que para este Ministerio de Educación Nacional, promover la lectura es parte de las tareas cotidianas. Un ministerio que, digamos bien vale decirlo, ha comprado 67 millones de libros de distintos tipos de lectura. Y diría que esto es directamente el reemplazo de la fotocopia en la escuela. Un ministerio que hace de la lectura un eje central de su trabajo en las escuelas. Un ministerio que se plantea fundamentalmente que la lectura no solamente tiene que ver con el lazo social, sino que tiene que ver con la inclusión en la escuela. La lectura tiene que ver con la escuela, la familia y la comunidad. Maradilla, ¿a qué vinieron? A ver... A escuchar que nos lean. Un cuento. A escuchar que nos lean. Un cuento. Un cuento. ¿De los tres chanchitos? ¿En casa leen? Sí. Sí, yo mucho. ¿Dice leer? Un cuento que encuentro en mi casa nomás, porque tengo un montón de cuentos. Yo también. Ultra Calavera, El Diablo en la Botella, son nuestros libros favoritos.